Lamentablemente, el gobierno nacional emitió un decreto supremo 5143. Con este decreto supremo, el Ministerio de la Presidencia y Justicia puede expropiar su tierra, su propiedad privada. Entonces el objetivo de los socialistas que nos gobiernan es echarle mano a la propiedad privada. Esto no nos extraña. Resulta que ese sistema único con todos los datos luego se comparte con todas las entidades públicas, cacho. O sea, tus propiedades ya son un asunto público. Lo tiene la Alcaldía de La Paz, lo tiene la Gobernación de Santa Cruz. De cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana, con tres motivos. Si no presta una función social y económica, si no hay derecho propietario o no paga impuestos. ¿De quién depende la función social? Del libre arbitrio de los que nos gobiernan. Del libre arbitrio de los poderosos que nos gobiernan. El gobierno sabe todo. La conclusión es que esta información, el poder del gobierno, que ya tiene demasiada información de la ciudadanía, puede servir para todo, cachito. Puede servir porque esta información también llega a la Fiscalía, también llega a todo el mundo. Es casi pública. Es casi pública. No es casi pública. Es pública. Es pública. El decreto 5143 del presidente Luis Alberto Arce Catacora, publicado hace unos días, es el segundo paso para echarle mano, para meterle mano a la propiedad privada. Entonces, te pueden extorsionar, el gobierno puede considerar que tienes mucho, puede decir que eres sospechoso de lavado de propiedades, de dinero. ¿Cuál es el origen de cómo has comprado esta propiedad? En fin, esto que es tan tuyo, tan privado, tu cuenta bancaria y tus propiedades, resulta que ahora esa información estará a disposición del gobierno a través de esta agencia que se llama AGP. No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo. Esto es Cabildeo Digital. Hola, Cachito, hola, amigos. Un saludo cordial. Aquí comienzan las noticias de último momento. Cacho, hoy día hay una movilización que arranca. Estaba viendo la convocatoria de la Federación de Comerciantes Minoristas de la Ciudad del Alto, una marcha que se propone llegar al centro de la Ciudad de La Paz. Pero no solo es esta reacción. Hay muchas reacciones, por lo menos en las redes sociales. ¿Qué sabes de esta marcha? Bueno, todo comenzó, Amalia, la semana pasada, con un audio de un diputado de Levismo, el diputado Santos Mamani, que al parecer en una sesión, él denuncia que este decreto 5143 está buscando la confiscación de las propiedades privadas, de casas, de terrenos, de departamentos. Lamentamos que el gobierno esté usurpando funciones, que el gobierno está emitiendo decretos de forma irregular que no son constitucionales. El gobierno está atentando la propiedad privada de los bolivianos y bolivianas. Hoy, aquellos hermanos, hermanas, que quieren acceder a su vivienda, que quieren acceder a un derecho a la vivienda que está reconocida dentro del marco constitucional, con este decreto se le está privando. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene que otorgar una certificación para hacer alguna preventa de algún bien inmueble. Si no hace la certificación, este proceso se paraliza. Es decir, la institución del Estado está burocratizando más para que los bolivianos y las bolivianas estén peregrinando para buscar una vivienda. Estas situaciones no es posible porque en el fondo la misma vulnera la Constitución. Este es un decreto que es de derechos reales y que busca que de alguna manera dependa este registro de estos datos de la AGTIC, de esta agencia gubernamental. Bueno, a partir de ese audio, mucha gente se empezó a preocupar. En Santa Cruz se conformó el Consejo de Defensa de la Propiedad Privada. Hemos congregado con la finalidad de organizarnos y plantear las estrategias a seguir para preestablecer el orden constitucional, la supremacía normativa en la defensa del Estado de Derecho y la seguridad jurídica desde la perspectiva de la voluntad popular. Por tanto, de manera unánime y firme, como compromiso tenemos, punto número uno, nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional. ¡Eso! ¡Bien! Punto uno, dos, se ha conformado el CODEP, Consejo de Defensa de la Propiedad Privada. ¡Eso! Punto número tres, convocar a las instituciones cruceñas, sectores y pueblos en general, a nivel local y nacional, a plegarse al poder. Cuatro, sumarlos a la medida de protesta nacional del 20 de mayo en la Ciudad de La Paz, a nivel departamental, convocar a todos los sectores e instituciones a salir a una marcha masiva el 10 de mayo a horas 18. ¡Bravo! ¡Bravo! El mejor comandante de esta lucha es dado a los tres días del mes de mayo del 2024. ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! Una iniciativa que la impulsó nuestro amigo Agustín Zambrana del Búnker y comenzó luego a crearse otro tipo de instancias parecidas en Cochabamba, en Sucre, en Oruro, en Potosí. Y bueno, los resultados que comienzan las marchas este martes en defensa de la propiedad privada de los gremialistas, como tú dijiste, acá en La Paz. Mañana se está reuniendo este Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, Piliar La Paz, en el Hotel Torino. También hay marcha este martes en Sucre, también de este Consejo, este Comité de Defensa de la Propiedad Privada. Y el viernes marchan en Santa Cruz y en Cochabamba, probablemente que en otras ciudades en el curso de la semana. Pero inicialmente son cuatro marchas en defensa de la propiedad privada que está causando mucha preocupación en la gente que se expresa a través de las redes sociales y que tiene un objetivo, es que se anule el decreto 5143. Sin propiedad privada no hay libertad. Este es el elemento fundamental. ¿Y por qué señalamos esto? Porque de ahí emana la urgencia de que esta defensa de la propiedad privada sea una causa de todos, porque afecta precisamente a la vida, a la propiedad y al patrimonio de todos los ciudadanos bolivianos. Entonces el objetivo de los socialistas que nos gobiernan es echarle mano a la propiedad privada. Esto no nos extraña. De hecho, en nuestra Constitución Política del Estado ya introdujeron un concepto, no se olviden, artículo 56, parágrafo 1 de nuestra Constitución Política del Estado, donde dice que se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también dice siempre que cumpla una función social. Ya introdujeron el concepto de la función social. ¿Y quién regula? ¿De quién depende la función social? Del libre arbitrio de los que nos gobiernan. Del libre arbitrio de los poderosos que nos gobiernan. O sea, nuestro presidente, de su ministro. Bajo ese libre arbitrio, bajo ese libre arbitrio, se determina quién cumple o no la función social. Es decir, nuestra Constitución Política del Estado, que fue sacada a punta de balas y de la sangre de los bolivianos, ya introdujo el veneno del socialismo. Esta es la realidad. Hoy, el decreto 5143 del presidente Luis Alberto Arce Catacora, publicado hace unos días, es el segundo paso para echarle mano, para meterle mano a la propiedad privada. Hay que establecer un par de precisiones. El presidente emite un decreto y ese decreto no pasa por la Asamblea Legislativa. Es importante que esto lo sepa el pueblo boliviano. La decisión que tomó el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora no es una decisión legítima porque no ha pasado por la Asamblea Legislativa. Es una decisión personal que tomó el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora y emite un decreto saltando, omitiendo a la Asamblea Legislativa. Esta es una primera precisión importante porque no va a faltar quien diga dónde estaban los diputados. No, esto no pasó por la Asamblea Legislativa ni por Cámara de Diputados ni por Cámara de Senadores. Es el presidente a través de un decreto. Bueno, Cacho, te contaré un poco sobre esta historia. El gobierno ha aprobado tres decretos reglamentando el tema de los derechos reales. A propósito de que esta es una oficina engorrosa, si uno hace un trámite en derechos reales, pues, sabe lo que son las filas y a veces el expediente se pierde, en fin. se habla de corrupción, que tú puedes cambiar el nombre de los papeles y con eso, en fin. Toda la crisis de derechos reales, el gobierno agarra eso y hace primero el 2004 un decreto, luego hace un decreto el 2022 y en abril este último decreto, el 51-43. El 51-43 abroga el decreto del 2004, pero queda vigente el decreto del 2022. Bueno, me he tomado la molestia de leerme todos los decretos, Cachito, y no hay en ninguno de los dos decretos vigentes, que son reglamentarios de una viejísima ley de 1887, te puedes imaginar que es la que ha creado derechos reales. Son decretos reglamentarios que sustituyen un proyecto de ley que se tenía que hacer y que al final no se hizo. Bueno, leí los comentarios, en fin, y busqué alguna línea, algún párrafo, alguna insinuación, alguna letra chica que diga se abroga la propiedad privada o el Estado tiene derecho de quedarse con una casa o un terreno. No hay nada de eso, la verdad que no hay nada de eso, en ninguno de los dos decretos. Pero, y aquí viene el asunto, es igual que la ley que obliga a jubilarse, el decreto no dice se obliga a partir de los 65 años la jubilación es obligatoria, no dice el decreto, pero dice a partir de los 65 años si quieres seguir trabajando tienes que conseguir un certificado médico, viste que es el mecanismo y aquí también hay ese mecanismo, no de la eliminación de la propiedad privada que está garantizada por la Constitución, pero pasa lo siguiente, en el decreto del 2022, es de junio del 2022, dice que cuando tú vendas una propiedad inmueble tienes que conseguir un certificado del Ministerio de Justicia, cacho, tienes que ir al, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Justicia? el certificado te lo tendría que dar derechos reales, no el Ministerio de Justicia, entonces tienes que ir al Ministerio de Justicia con todo tu expediente, tus derechos reales, tus impuestos, todo, y no va a ser gratis, aquí no dice cuánto se va a cobrar, pero te encarece el trámite, porque te va a cobrar un montón y si el Ministerio de Justicia no te da ese certificado no puedes vender, no puedes vender, dice exactamente, permíteme leerte esto, es el artículo 3 del decreto 4732, dice, a efectos de cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, los contratos señalados en el artículo 2, es decir, el contrato de compra y venta, en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, yo hago un contrato contigo y se supone que para que no sea esto abusivo, supongamos la venta de un departamento, las constructoras, la intención es buena, pero resulta que el que da la certificación al Ministerio de Justicia, bueno, eso ya está colmando el vaso, vamos al último decreto, que es el decreto 5143, este decreto, la cláusula conflictiva es la 16, el resto es todo un procedimiento de cómo se tiene que reordenar, en fin, ¿qué es lo conflictivo acá? lo conflictivo está en este capítulo 3, son dos acápites muy cortitos, dice, el registro de derechos reales debe aplicar las herramientas de gobierno electrónico, no está en las nubes, qué diablos es esto de gobierno electrónico, punto 2, dice, el sistema único de derechos reales, se crea un sistema único, ¿no? debe interoperar interoperar, perdón, con sistemas de otras entidades públicas a fin de simplificar, se me cortó, a fin de simplificar y optimizar sus servicios, procedimientos y trámites, el sistema único, debe interoperar con sistemas de otras entidades. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Busqué la ayuda de dos abogados que hacen análisis de estos decretos y entonces, lo primero es que se crea un sistema único, el derecho reales sigue en manos del Consejo de la Judicatura, Poder Judicial y tiene un plazo breve para crear un sistema único, me parece que 150 días. ¿Qué quiere decir sistema único? que las propiedades de Trinidad, del municipio de Coroico, de Quillacollo, de Warnes, todas las propiedades están en un sistema único, van a tener que comprar un software bastante pesado como la de la gestora, no sé si te acuerdas del negociado de los software, bueno, primero 5 millones, después 10 millones, bueno, acá van a tener que comprar algo rápido y juntar todos los datos, bueno, esto podría ser útil, pero es un sistema único, pero no es un sistema único solo en poder de derechos reales, resulta que ese sistema único con todos los datos, porque ahí se sabe, por ejemplo, que Cachito Herrera tiene dos metros en Quillacollo, tiene un terrenito en Coroico, ¿sabes? Ahí sale todo, pones el nombre, sale todo, ¿no? Esa información centralizada luego se comparte con todas las entidades públicas, Cacho, o sea, tus propiedades ya son un asunto público, lo tiene la Alcaldía de La Paz, lo tiene la Gobernación de Santa Cruz, pero lo más grave viene en el acápice primero, que entonces, déjame ver, voy a recurrir textualmente al dato de Moreno Valdivieso se llama, los abogados, uno es Luis Moreno, el otro es David Cuella, que analizan esto, este decreto, que dicen las normas legales, bla, 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 hasta que las conclusiones, conclusión dice, la implementación del sistema único de registro de derechos reales será realizado en coordinación entre el Consejo de la Magistratura y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación Agetec y ese es el punto, o sea, toda la información, toda la centralización de esta información, toda la digitalización que se supone que es para que el trámite sea rapidísimo, sea barato, etc., bla, bla, al final, por una parte, es el Ministerio de Justicia que da los certificados y por otra parte el que centraliza esta información es el Agetip, que Cacho nos dirá qué es esta oficina, el Agetip, de tal modo que el gobierno tiene toda la información, es como las cuentas bancarias, Cacho, esa es la comparación que da luces, es como si las cuentas bancarias, los depósitos, primero, que se centralice toda la información, todos los bancos sepan qué cuentas tiene fulano, sultano, que todo eso esté en un solo centro informático y que luego esa información de las cuentas bancarias esté a disposición del gobierno, las tenga el Agetip, entonces el gobierno sepa cuánto depositas hoy, cuánto retenerás mañana, bueno, acá es lo mismo, cuántas propiedades compras, cuántas propiedades vendes, en cuánto compras, en cuánto vendes, el gobierno sabe todo, la conclusión, la conclusión es que esta información en el poder del gobierno, que ya tiene demasiada información de la ciudadanía, puede servir para todo, Cachito, puede servir porque esta información también llega a la fiscalía, también llega a todo el mundo, es casi pública, es casi pública, no es casi pública, es pública, es pública. Tenemos mucha presión de compañeros de base para una movilización, algunos dicen marcha, algunos dicen bloqueo de caminos, hasta esta mañana, como ayer nos hicimos una conferencia prensa, cuáles son las conclusiones, desde cuándo nos movilizamos, no solamente del campo, sino también del sector urbano. Aprovecho esta oportunidad, lamentablemente el gobierno nacional emitió un decreto supremo 5143. Con este decreto supremo, el Ministerio de la Presidencia y Justicia puede expropiar su tierra, su propiedad privada, de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana, con tres motivos, si no presta una función social económica, si no está, si no hay derecho propietario o no paga impuestos. De la bici, eso es quitarnos, quitarnos, expropiar o finalmente confiscar nuestros bienes, tan posibilidad. Queremos informar y en la reunión que tuvimos en Sacaba, ya advertimos, estamos pidiendo la abrogatoria de este decreto supremo. Entonces, te pueden extorsionar, el gobierno puede considerar que tienes mucho, puede decir que eres sospechoso de lavado de propiedades, de dinero, cuál es el origen de cómo has comprado esta propiedad, en fin, esto que es tan tuyo, tan privado, tu cuenta bancaria y tus propiedades resultan que ahora esa información estará a disposición del gobierno a través de esta agencia que se llama AGP. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. que se llama